Y bueno, el día de hoy vamos a hacer algo divertido. Vamos a ver a estos cantantes famosos destruyendo las notas musicales altas. Así que vamos. ¡Ay, la facilidad de ella! ¡Ay, la facilidad de ella! ¡Ay, la facilidad de ella! ¡Miley! ¡Oh! ¡Miley! ¡Oh! ¡Sal side! ¡Sada nine son! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Lana! ¡Aguanta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pink! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Taya Smith ¡Gracias! 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 Que siempre es bonito verla Y más ahora sabiendo lo que pasa Y en este clip ¿Por qué la voz así? Hubieron muchos momentos de muchas cantantes Que me sorprendieron y me fascinaron La claridad de las voces de algunas Habían otras Que podían alcanzar las notas Eso es verdad Pero no tenían la claridad No tenían la potencia No tenían la resonancia El aguante Que otras mujeres de este video Como que tocaban la nota y ya Mis favoritas Pues ya saben Ya me vieron ¿Cuáles fueron tus favoritas? Muchas gracias por reaccionar conmigo a este video Si quieres ver más así Pues escríbeme abajo Y ya Gracias